Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta masterclass que organiza ISET que tiene que ver sobre el insomnio. Bueno, ahora voy a presentarme, me llamo Juan Carlos, soy este personaje de aquí. Una cosilla con respecto a cómo voy a estructurar la masterclass, tengo pensado dar bastante información porque es un tema, yo creo que, bueno, todos los que estáis ahora mismo conectados y viéndome, obviamente tenéis, a lo mejor no preocupación, pero alguna vez habéis padecido seguramente insomnio o tenéis problemas para dormir o algún familiar cercano y seguramente tengáis preguntas o dudas que hacerme. El momento para hacerlas va a ser al final de la charla, de la masterclass, ¿vale? Voy a estar aproximadamente una hora hablando. Cuando finalice vosotros vais a poder, mientras tanto, hacer las preguntas por el chat que creáis conveniente, pero solamente cuando acabe la masterclass pues me van a llegar esas, yo no voy a cerrar esto, me van a llegar esas preguntas y durante 15 minutos más o menos pues voy a responder a las más significativas, a las que crea más conveniente, ¿vale? Entonces no os vayáis después de que yo termine, por así decirlo, porque hay esos cinco minutos en los que yo tengo que ver las preguntas y luego contestaré, ¿vale? O luego volveré a recordar de todas maneras cuando vaya avanzando un poquito más la clase. Bueno, pues me llamo Juan Carlos, soy, bueno, me licencié en biología, me gradué también en naturopatía, medicina china, actualmente me tiene absorbida la mente y el alma, la alquimia vegetal y la espagiria y bueno, pues trabajo como guía de campo, dando salidas, identificación de plantas medicinales, fui guía en el jardín botánico de Madrid, en el jardín botánico durante 7 años y bueno, trabajo de profe dentro del equipo docente del plan curricular de naturopatía de ISET, ¿vale? Y bueno, pues dos fotillos que me identifican o me identifico yo con ellas o allá y bueno, sin más, pues vamos a hablar del insomnio, ¿no? ¿Por qué elegí hablar del insomnio? ¿Será por temas a tratar? Bueno, pues yo creo que hay más con la que ha estado cayendo estos últimos meses, que más que menos, pues ha tenido dificultades para dormir y de hecho, bueno, pues básicamente la mitad de la población, el 50% de la población va a tener o ha tenido o padecerá insomnio en algún momento de su vida, ¿vale? Es uno de los síntomas más frecuentes con los cuales una persona puede ir a consulta por detrás del dolor, ¿vale? Y hay ciertos perfiles donde, bueno, es más fácil que padezcan este tipo de sintomatología o alteración del sueño que va a ser las personas ancianas o las mujeres posmenopáusicas derivadas, bueno, pues de un cambio hormonal, ¿no? Pero no está nadie exento de padecerlo, igual que sea niño, adolescente, joven, de 20-20 la raza y del sexo. ¿A qué llamamos insomnio? Bueno, pues es una incapacidad para conciliar el sueño. Puede que haya un aumento de los despertares nocturnos, puede que te levantes demasiado pronto o puede que el sueño no sea suficiente, que te levantes con la sensación de estar cansado y agotado, ¿vale? Cualquiera de estos datos o de estos síntomas o pistas podríamos pensar que estamos padeciendo lo que se llama insomnio. El impulso que tenemos para dormir es muy fuerte, es casi más fuerte que el que tenemos para comer. Estamos diseñados y preparados para descansar, necesitamos descansar, desconectar de alguna manera para que nuestro cuerpo se recargue. Todo el mundo entiende que el móvil, por ejemplo, que nos tiene absorbido tanto la cabeza, un ordenador, la televisión, para que esté a pleno rendimiento, necesita unos periodos de recarga de batería, por así decirlo, lo tienes que enchufar para conseguir, como digo, pues una eficiencia alta. Pues a nosotros nos ocurre exactamente lo mismo y no solamente a nosotros como humanos, sino todos los seres vivos de este planeta, pues tienen sus periodos de descanso y sus periodos de activación. El sueño, gracias, ¿qué nos aporta? Bueno, pues es un reinicio, como digo, de todo nuestro sistema a nivel cerebral, a nivel de recuerdos, a nivel de pensamiento, pues es el momento en el que se reordenan, se organizan, se estructuran todas las ideas. Mientras que estamos durmiendo, el cuerpo es cuando cicatriza, cuando se regenera, cuando nos ayuda a sanar, cuando nos desintoxicamos, es cuando el hígado empieza a funcionar de verdad con ese metabolismo oxidativo para intentar eliminar todos los radicales libres que se hayan podido formar para llevarlos a la sangre, de ahí al riñón y del riñón expulsarlos fuera. Sabemos que es cuando se produce la hormona del crecimiento, así que en nuestro desarrollo, en la palabra más literal, en nuestro crecer, necesitamos descansar, es cuando avanzamos o maduramos, por así decirlo, en nuestro desarrollo de cuerpo. Tiene mucho que ver también con la mejora del sistema inmunitario, con el funcionamiento del metabolismo y con las ganas de hacer cosas, con las ganas de vivir, con las ganas de estar. Cuando uno está cansado y fatigado, todo se hace bastante cuesta arriba. El descansar es el motor de activación que nos hace conseguir nuestros proyectos, avanzar en el día y ir para adelante con nuestra meta. Esta bonita foto que representa la alineación del sol, luna y tierra, aquí habría una oposición, lo cuento porque como estoy puesto a la foto, es una oposición de la luna con el sol, aquí sería un eclipse solar. Y lo que quería representar con esta imagen es que todo, la vida, se puede asumir en ciclos. La vida existe y la vida existe porque es un ciclo. Y un ciclo se puede representar con este diagrama. Todo es así, todo lo que nos rodea. Nuestras hormonas, por ejemplo, funcionan en un ritmo que tiene que ver con los altos y los bajos. Tenemos la glucosa, todos sabemos, tenemos picos, periodos de... Sabemos que en este planeta Tierra hay momentos de sol y de día, y momentos de sol, perdón, de sol día y de luna noche. Entonces eso marca esos ritmos de activación y de inactividad, por así decirlo. De esto, si fuese un médico chino, pues los llamaría el yin y el yang. Un alquimista, pues diría el sol y el acuagula, o el sulfur y el mercurius. Esto representa un electrocardiograma. Todos sabemos que la línea es igual a muerte. Entonces necesitamos momentos de excitación, por así decirlo, y momentos de lo que es el fondo de valle. Hay otros momentos que son un poco más de relajación, vamos a decir. Entonces, que tampoco nos agobie el que haya momentos de nuestra vida en el que estemos más... Y momentos más... Es normal, es que es así como tiene que ser. El problema viene cuando yo me mantengo en la cresta de la montaña, en un estado de excitación constante, eso va a llegar a un agotamiento físico y mental y energético de mi vida, y lo que tampoco puedo estar es mantenerme en un valle constante de penuria, desesperación y angustia. Entonces tenemos que entender, entendernos y respetarnos de que yo voy a tener un ritmo. Y ese ritmo necesario, esa música, esa armonía, en eso consiste la vida. Nada es lineal. Lo que es lineal, nada tiene que ver con la vida. ¿Cuántos son nuestros límites? Pues podemos aguantar 5 días sin beber agua, 40 días sin comer, tenemos preservas. Al tercer día de no conciliar sueño, ya empezamos a poner aprietos a nuestro sistema. Puede provocar falta de concentración, falta de motivación, problemas en la percepción del entorno. Nuestros sentidos empiezan a jugar una mala pasada y eso es un problema, porque yo necesito interpretar las señales del entorno para adaptarme y sobrevivir. Si empiezan a fallar todas mis antenas, pues voy a tener más problemas de supervivencia. Sobre todo si fuese un bichito salvaje en la selva, pues sería pasto de depredadores. El récord, no hagamos mucho caso a esto del récord. Entonces, una persona que estuvo, dicen, 260 días sin dormir, bueno, es una cifra que yo tampoco me crea mucho, pero bueno, ahí están récord guines y datos que, bueno, obviamente hay que intentar no luchar por ganar ese récord. Hay dos tipos de insomnio, uno que es agudo, de corta duración, que es uno de los más comunes. Duración menos de un mes, vamos a ponerlo, cuando nos preocupa algo, cuando tenemos un, bueno, pues una situación en la que, bien sea económica, bien sea laboral, bien sea emocional, pues nos altera en gran medida y, bueno, pues al final nos afecta el sueño. Como digo, es agudo, duración menos de un mes, es algo que también tenemos que entender que puede ocurrir y que ocurre y tampoco hay que desesperarse por ello, porque empezamos en bucle. No hay cosa peor que agobiarse por pensar que no vas a dormir, porque eso te predispone en una situación en la que te impide dormir. Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Y luego estaría el insomnio crónico, cuya duración va más allá de un mes, por eso que se llame crónico. Y generalmente suele ser secundario a otras situaciones, puede ser problemas psiquiátricos, puede ser problemas por malos hábitos de, por ejemplo, ingesta de ciertas drogas. Y cuando digo ciertas drogas, pues puedo hablar de la cafeína y puedo hablar de medicamentos. Pues hay muchos medicamentos, hay mucha gente que está tomando medicamentos porque los tiene que tomar, pero como efecto secundario genera un insomnio, ¿no? Y entonces, pues sería un efecto secundario de la toma de esos medicamentos, ¿no? Que generan, pues esos trastornos del sueño. ¿Quiénes son los candidatos? Bueno, pues personas que sean sensibles al estrés, que de alguna manera tengan el umbral bajito y con nada que haya algo que se les escapa de la normalidad, de su suelo, de su estabilidad, pues les altera y les genera ese estado de, quizás, de ansiedad, ¿no? Bueno, personas que tengan problemas emocionales, donde haya problemas de dinero, personas que tengan cambios frecuentes de horario, gente que viaje mucho, que hay que coger aviones, o que tenga horarios de trabajo alternos, que trabaje de día, trabaje de noche, eso es fatal para el ritmo al que le gusta. Hablamos de ritmo, pero un ritmo, ese ritmo tiene que tener una continuidad. No puede tener altibajos, ni para arriba y luego para abajo, luego a la izquierda y luego a la derecha, ¿vale? Una cosa es que tenga movimiento y otra cosa es que ese movimiento no sea armonioso. Aquellos que tienen una vida, estilo de vida sedentario, también van a ser grandes candidatos para padecer insomnio, ¿vale? Hay que moverse, hay que activarse, se tiene que mover la sangre, se tienen que liberar neurotransmisores, hormonas, tenemos que cansarnos de alguna manera para justificar ese descanso, ¿vale? Siempre digo lo mismo, el cuerpo está deseando curarse, pero hay que ponérselo fácil. El cuerpo está deseando descansar, pero hay que ayudarle un poco, ¿vale? Hay que darle motivos para que lo haga. Y bueno, pues se ha comprobado que ciertas razas, como por ejemplo los afroamericanos, pues tienen o tardan más en quedarse dormidos, ¿vale? Bueno, no sé si son estadísticas, son números, son estudios poblacionales, yo no los hago, ahí están, y yo pues simplemente soy un comunicador de información, ¿vale? Pero bueno, es un dato curioso. Causas. Puede haber causas fisiológicas, que normalmente suelen ser las más fáciles de controlar y las más fáciles de evitar, derivadas muchas veces de malos hábitos, ¿vale? Ahí voy a hacer mucho énfasis en qué cositas puedo hacer yo desde casa, que son baratas, son gratuitas, y consiste en adquirir unos, como digo, unas situaciones que me predispongan a la conciliación del sueño. Puede haber causas psicológicas, como son todo lo derivado de las emociones. Aquí ya la gente va más bien, no es externo, sino que ya es interno. Ahí a veces parece que alguien lleva el control de aquí arriba, de la azotea, lleva el mando a distancia y lleva el joystick, pero no es tan fácil de controlar, pero obviamente es un trabajo muy interesante, personal, y con grandes resultados si eres capaz de, bueno, de entenderte y de alguna manera aprender contigo mismo. Causas genéticas. Bueno, aquí sí nos escapa, claro, si tenemos un gen tocado, un cromosoma, bueno, pues aquí no tenemos mucho margen de maniobra, vaya. Hay una enfermedad que se llama insomnio familiar fatal, que es que, de hecho, la gente que lo padece es hereditario y, bueno, no consiguen ser ancianos porque mueren antes, ¿no? Fijaos si es importante el sueño, ¿no? Causas psiquiátricas. Depresión, ansiedad, anorexia nerviosa, crisis psicóticas. Ya no estamos hablando de problemas emocionales, estamos hablando de un plano mucho más profundo, donde quizás es necesario, quizás no, seguro será necesario la ayuda de un profesional que te acompaña en el proceso, te entienda y te dirija de alguna manera. Y luego, pues, como digo, el uso de medicamentos, ¿no? Anfetaminas, sabonistas adrenérgicos, antidepresivos, los corticoides. Es curioso porque incluso los medicamentos hipnóticos destinados para que la gente duerma, cuando se retiran, producen insomnio, ¿no? Entonces, todo esto es el abanico de posibilidades por los cuales una persona puede parecer insomnio. Bien, ¿cómo dormimos? ¿Qué fases tiene el sueño? Bueno, aquí estamos en... Perdón. ¿Veis? Es que si muevo el cursor se me baja la pestaña, pero ahí estaríamos despiertos. No sé si lo sabíais, pero depende en qué momento esté del día, pues, mi cerebro va a generar una serie de emisiones de ondas. Y esas ondas, pues, en función de su longitud de onda, de la cantidad de piquitos que haga, acordaos el dibujo que dije antes, ¿no? De qué es la vida, ¿no? Que todo es un ritmo. Pues, tienen distintos nombres, ¿no? Entonces, se llaman ondas... En este caso son ondas beta. Ondas beta son las ondas cuando mi cerebro está en activación, cuando, bueno, pues, estoy concentrado, cuando estoy trabajando. Me voy a la cama, entro en un sueño ligero, que me llevará a un sueño profundo. Bueno, este sueño ligero se caracteriza porque mi cerebro entra en ondas alfa. Esto, como veis aquí, las gráficas dependen todo de los hercios, que es el número de crestas por unidad de tiempo, por así decirlo, ¿no? Beta, vemos que hay agitación. Mi cerebro está a tope. En alfa ya empiezan a separarse un poquito más esas crestas. Mi cerebro, de alguna manera, baja una marcha y son momentos ideales, a lo mejor, pues, para... O son el tipo de andas que se genera cuando estás en meditación, cuando estás en relajación. ¿Vale? Del sueño ligero pasamos a sueño profundo. Ese sueño profundo, ya hablamos de ondas delta. ¿Veis? Se van distanciando estas crestitas. Aquí es un sueño en el que no... Sueño profundo no se sueña. Aquí no hay ensoñación, por así decirlo. Es un momento de gran recarga energética de nuestro cuerpo. Y luego entramos en la última fase, que es el sueño REM, que es donde aquí sí que vamos a soñar, que es la fase en la que se produce el movimiento rápido de ojos. Y en esta fase REM, pues, fijaos, mi cerebro está en ondas delta y en ondas teta, por así decirlo. ¿Vale? Conclusión de esto, fijaos que son ciclos de 90 minutos. Pink, 90 minutos que se van repitiendo. 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos. Así que los ciclos de descanso son de 90 minutos. Por eso nos dicen que tenemos que dormir en torno a 7, 8 horas para poder conseguir mínimo 4 ciclos de 90 minutos. Si os fijáis, la fase REM de cada ciclo va aumentando. En el primer ciclo de 90 minutos dura 5 minutos. En el segundo ciclo de 90 minutos dura 10 minutos, 15. Y en el cuarto sería 30, 60 minutos. De la misma manera, el sueño profundo va disminuyendo. Solo cuando consigo, como digo, completar estos ciclos enteros de 90 minutos es cuando se puede decir que el descanso cumple su función. Si yo tengo despertares y estoy interfiriendo, estoy cortando, fragmentando estos ciclos, bueno, pues no... Es normal que me levante con una sensación de fatiga, de cansancio, de que no puedes. Bien, bueno, esta gráfica representa un poquito algo parecido, ¿no? Ese dorme-vela dura un 5% del sueño, el sueño ligero un 50, la transición al sueño profundo 5 y el sueño profundo 15, y el 25%, una cuarta parte, es la fase REM tan famosa. Esto representa un reloj de 24 horas y vamos a ver qué cambios metabólicos hay en mi cuerpo. Entonces, fijaos, por el día cuando me despierto, por cierto, me despierto gracias a que hay una subida de una hormona que se llama la hormona del estrés, que es el cortisol, para que yo me pueda despertar, tiene que haber un aumento de cortisol, que es lo que me hace abrir los ojos. Y durante el día, en esa activación, desde que me levanto hasta que me voy a acostar, bueno, pues hay unos cambios acordes para lo que va a venir, ¿no? Pues hay un aumento de la secreción de la insulina, ¿por qué? Porque voy a desayunar, tiene que haber insulina para que la glucosa y el azúcar entre a las células, o se convierta en glucógeno. Hay una captación de ácidos grasos, una rotura de glucólisis, rotura de esa glucosa, aumenta el glucógeno también, aumenta el colesterol, aumenta la bilis, se genera grasita, y todo esto durante el día. ¿Qué pasa por la noche? Cuando baja la luz y yo estoy metido en cama. Pues se puede decir que es lo contrario. Hay una resistencia a la insulina, por eso comer muchos hidratos por la noche tampoco se aconseja demasiado, porque, bueno, de alguna manera no es tan eficiente la carga de la insulina, entonces, pues, bueno, pues esa glucosa no va a tener el destino deseable, que es que haya una combustión para producir energía, ¿no? Aumenta el metabolismo oxidativo, esto es muy importante, porque esto lo que quiere decir es que aumentan o se ponen en funcionamiento todos los sistemas para depurar y eliminar nuestras toxinas, ¿vale? Bien. Aumenta la lipólisis y la leptina. La leptina es una sustancia que generamos que nos, que hace que tengamos acidad, que nos quite el apetito o nos frene el apetito. Entonces, bueno, durante la noche, lipólisis, rotura de esas grasas, se utilizan esas grasas como combustible para mantener el sistema en ralentí, por así decirlo, aumento gluconeogénesis y ese aumento de la glucosa, porque el glucógeno que está almacenado, pues, se transforma en glucosa. No cuento esto para que seguramente que haya gente que se está perdiendo en toda esta historia que estoy contando ahora mismo, ¿no? Como conclusión, hormona de crecimiento aumenta. Lo que quiero decir es que durante el día nos ocurren una serie de cosas metabólicas y por la noche prueben otra serie de cosas metabólicas. Y cuando no duermo, pues, está alterando ese ritmo hormonal y las funciones, al final, no van a ser efectivas. Cuando digo funciones, me refiero a lo que me hace estar sano, ¿vale? Esa es un poco la conclusión. Claro, todos estos conocimientos, pues, es un entendimiento de la fisiología humana y, bueno, pues, tampoco es el objetivo de esta charla. Eso ya, bueno, pues, si tienen mucha curiosidad, pues, bueno, hay cursos en los que se aborda esto para entender un poco cómo es la salud humana y cómo responde nuestro cuerpo para entenderlo. Vaya. Herramientas, que es algo importante, ¿no? De seguro que estoy diciendo, vale, muy bien, pero ¿qué puedo hacer si no puedo dormir? Entonces, bueno, lo que he hecho como naturópata, pues, no me queda más remedio porque mi trabajo que intentar manejar cuantas más herramientas mejor. No por nada, sino porque hay personas a las que le funcionan unas herramientas y hay personas a las que le funcionan otras herramientas. Si yo solo conozco una, pues, solo puedo ayudar a un porcentaje pequeño de la población. Pero si yo en mi maletín, pues, soy capaz de manejar, pues, flores de batch, fitoterapia, acupuntura, refisología, podal, sale de Schubert, homoepatía, que, bueno, pues, puedo encajar alguna de esas herramientas a Manolito, pero es que a lo mejor a Luisa le viene bien la flor de batch y no le viene bien la fitoterapia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo lo que he hecho es abrir la paleta de colores y que cada uno, pues, elija un poco lo que más resuene con ellos y que si no funciona una, pues, que pruebe con la otra, ¿vale? Lo primero, hábitos. Hábitos. Antes de entrar con las herramientas propias de la medicina natural, hay una serie de situaciones que nos predisponen a conciliar el sueño y otra serie de situaciones en las que nos impiden conciliar el sueño, ¿vale? Se llaman hábitos y hábitos significa que tardo en cogerlos, pero que cuando los cojo, no los suelto, para lo bueno o para lo malo. Entonces, vamos a intentar adquirir esos hábitos que al principio va a costar, pero una vez que están integrados en mi sistema, en mi cerebro, en mi quehacer, van a salir solitos. Nadie nos han explicado cómo se respira y lo hacemos. Quizás no lo hacemos del todo bien, también tengo que decir, ¿no? Pero por lo menos lo hacemos. Entonces, los horarios regulares. Hay muchas cosas que ya sabréis, pero no por ello quiere decir que lo cumplamos. Entonces, voy a recordar. Es muy importante que mi cuerpo entienda que tenga una regularidad, horarios regulares. Y eso, pues que cada uno lo ajuste a su trabajo, a sus madrugones y a sus ritmos particulares, ¿vale? No voy a decir, oye, hay que acostarse las 10, hay que levantarse las 7 de la mañana. Pues depende, cada uno tendrá su vida. Pero lo que sí que podemos hacer es regularizar eso y que se convierta en un hábito, ¿vale? No un día a la una de la madrugada, otro día me levanto a las 10 de la mañana, otro día me levanto a las 7 de la mañana y me acuesto a las 8 de la tarde y cuando llega eso pone patas arriba y mi cuerpo al final no se va a enterar. Es como si fuese un jet lag. Permanecer en la cama entre 7 y 8 horas, no más. Está comprobado que cuanto más horas pasas en la cama sin dormir, luego te cuesta dormir, ¿vale? Entonces, la cama está para lo que es, descanso. Duermes 7, 8 horas y te levantas de la cama. Estar tumbado, viendo la tele, leyendo en la cama, no es interesante porque el cerebro tiene que entender y relacionar e integrar que la cama está para dormir. Si yo hago una serie de actividades en la cama que no es dormir, ¿cómo voy a pretender luego que el cerebro sepa que ahora tiene que dormir cuando otra vez se está comiendo y otra vez ha estado viendo Netflix y otra vez ha estado leyendo una novela? Entonces, que el cerebro entienda que cuando me meto en la cama es para desconectar. Así que elegir otra zona de la casa para esas otras actividades. El ejercicio. Luego, cada persona es un mundo, ¿eh? Yo voy a contar un poco así, pues, lo que abarca a casi todo el mundo, por así decir. El ejercicio es importante, pero cuidado. El ejercicio activa. El ejercicio activa el sistema nervioso. Yo, cuando hago una actividad física, voy a generar adrenalina, ¿vale? Y voy a generar un poquito de cortisol. Y voy a generar dopamina y endorfinas. Claro, si yo hago ejercicio una hora antes de meterme a la cama, va a ser muy complicado que mi sistema nervioso esté relajado porque va a estar activado, ¿vale? Entonces, ¿hay que hacer deporte? Sí, pero o bien por la mañana o, por lo menos, que haya con luz solar. Importante con luz solar. Que no se junte en mi metabolismo la noche con actividad física, ¿vale? Puedo estar luego cansado físicamente. Y me te tumbas y dices, ¡uh, qué cansado estaba! No quiere decir que la cabeza también lo esté, ¿vale? Y creo que ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Puedes estar muy cansado físicamente, pero como la cabeza está agitada, el sistema nervioso está agitado, tu cabeza va a ser como un mono que va a ir de rama en rama, y cuando te quieras dar cuenta, ha pasado, bueno, por todo tipo de posibilidades pasadas y futuras, ¿vale? Se aconseja no hacer ejercicio, por lo menos, en las tres últimas horas antes de irse a dormir, ¿vale? Las siestas. Gran cantidad de médicos aconseja echarse la siesta. Hay, bueno, resultados fisiológicos, hay, bueno, hechos, evidencias, de que la siesta típica española después de la comida, pues, tiene sus ventajas, pero, ojito, porque aquí puede que la duración, lo que es una ventaja se completa en una desventaja. Media horita, 20 minutos, lo que es el letargo que te entra de cuando la sangre va de la cabeza un poco al estómago, que te entra un... Bueno, te quedas un poquito ahí en duermevela, como decía antes, ¿no? Pero que no sean siestas de bajo la persiana, me rezo un padre nuestro y me pongo el pijama y me chupo dos horas de siesta. Ahí estamos alterando la curva normal, ¿vale? Tenemos que dormir como mamíferos, como la evolución nos ha dicho, tenemos que dormir de noche. Claro, la ingesta de sustancias estimulantes, pues, la nicotina, el alcohol, la cafeína, la teína. Hay gente que bebe mucho té por no beber café, pero uno se da cuenta que la teína y la cafeína básicamente lo mismo, por no decir que es la misma molécula. Bueno, pues, separarlo también, que a partir de las 5 de la tarde no ingrese o disminuir la toma de estas sustancias. Cenar ligerito, no llenarse la tripa en la cena. Que las condiciones ambientales sean las apropiadas. En cuanto a temperatura, no tiene sentido que en verano tengamos frío dentro de la casa y que en invierno tengamos calor dentro de casa. Pero sabéis que cada vez es más común, ¿no? Por las calefacciones generales, centrales, de los edificios, los aires acondicionados y todo este tipo de cosas. Fijaros, es que hacemos las cosas muy mal. O sea, no tiene sentido ir abrigado en verano y muchas veces estar en tirantes en invierno. Fijaos, como para no volverlo con luego nuestro cuerpo. Cuando nuestros sensores detectan por cambios de luminosidad y cuando voy a la calle detectan una situación y cuando de repente me meto en casa es una situación completamente distinta, ¿no? Entonces volvemos locos. Un poquito por medio que pasemos calor ni frío, pero que no se nos vaya de la sensatez, ¿vale? Cordura, un poco en todo esto. Temperatura óptima. Alrededor de 18 grados se considera que es una temperatura óptima para poder dormir. Por encima de 23, 24 se llaman noches tropicales y eso, bueno, pues no, tu cuerpo no descansa. Tienes esa sensación de calor, ¿vale? Y por debajo de 18, por lo que tienes es esa sensación de frío. Cuando hablaba de no hacer ejercicio por la noche, pues también puedo aplicarlo a esto. Muy común también ver series, ver películas hasta última hora de la noche, activarse con el móvil y encima en la cama tumbado. No, ahí se juntan varios problemas. Estoy en la cama sin dormir, estoy en la cama sin querer dormir y encima teniendo el sistema nervioso activado. Y luego veremos, encima con una luz blanca, que es lo que más nos puede activar, ¿vale? Voy con esto de las luces. Ojito con el color o con el tono de la luz. Una luz blanca, una luz fría activa y una luz cálida relaja, ¿vale? Entonces, puedo decidir también qué tipo de bombilla comprar, por ejemplo, para poner en el, si queréis, en el comedor para la hora de la cena o en la habitación, ¿vale? Esto tiene una explicación muy sencilla. A través de la historia del hombre en la Tierra hemos visto cómo los atardeceres tienen unos colores cálidos, rojizos y naranjas. Esto es el color que avisa a la glándula pineal, que es una glándulita que está aquí dentro, para que genere una sustancia, se llama melatonina, para que nos ayuda, y es la que nos induce al sueño, ¿vale? Y los patrones del rojo y el naranja inducen a la fabricación de esa melatonina. Y una pantalla de un móvil, una pantalla de un ordenador, una pantalla de una televisión, una luz fría de la bombilla, interfiere en esa producción de melatonina. Así que algo tan tonto como la elección de una bombilla, el atardecer nos invita a dormir, pues imitar las condiciones del atardecer en vuestra casa. Me he saltado aquí una, que aparecía por aquí Garfield. Sí, bueno, pues los preparativos, ¿no? Pues esa rutina diaria, ¿no? Pues que te vas a poner el pijama, que te lava los dientes, que el hilo dental, no sé, que cada uno coja una rutina. Muy importante. Cuando al cerebro le encantan las rutinas, ¿vale? Y como sabe que una lleva a otra y es a la siguiente, pues si A me lleva a B, B me lleva a C, y C me lleva a D, que es dormir, cada vez que empiece a hacer A, el cerebro ya sabe que luego viene B, viene C y viene D, que es dormir. Entonces, mantener un poquito esa serie, que lo solemos hacer nuevamente. Los humanos solemos ser muy de costumbres, muchas veces, ¿no? Pues en estos casos, pues es bueno tenerla. Estoy dando mucha información, y más que voy a dar, ¿vale? Seguramente me vaya algo más de la hora. Tranquilizaros. Yo no sé cuánta gente está detrás de la pantalla. Yo solo me veo yo, y las cortinas que tengo delante. Pero como esto está en YouTube, no os agobiéis. No quiero que estéis ahí apuntando desesperadamente cada palabra que digo, porque vais a perder un poco la esencia de la charla. Entonces, ahora lo único que... Mi objetivo es que me escuchéis, que entendáis lo que os estoy contando, y luego ya, como esto va a quedar en YouTube, tranquilamente podéis ver y visualizar tantas veces como queráis para ir tomando notas o apuntes o lo que queráis, ¿vale? Yo como consejo, llevo toda la vida estudiando y, bueno, los hábitos de estudio son importantes, ¿no? Charla que entre por los oídos y que entre en la cabeza, ¿vale? Luego sí, luego ya lo reflejamos y de alguna manera lo fijamos mediante la escritura. Bien, hemos hablado de los colores y una cosa está clara. Cuando tú no puedes dormir es porque no estás en el presente. Estás o en el pasado o en el futuro. En el pasado porque algo te sucedió y estás dándole vueltas a esa conversación que tenías que haber dicho, a eso que te ha ocurrido, a una injusticia. Entonces, tú no estás aquí. Tú estás en lo que fue, que ya no existe. O puede que sea lo contrario, que estés en el futuro y te estés preocupando, pre-ocupando, de algo que tampoco existe. El pasado no existe porque ya no está y el futuro nunca estuvo. Y nos anticipamos. Y es cuando entra la ansiedad, ¿vale? La depresión suele ser una consecuencia de un bloqueo del tiempo pasado. La ansiedad suele ser una consecuencia del bloqueo del tiempo futuro, ¿vale? Es un problema de anticipación. Entonces, a medida de lo posible, tenéis que separar o romper ese viaje del tiempo, nada, provechoso, y centraos en el estoy aquí y estoy ahora, ¿vale? Eso es muy fácil de decir y es más difícil de hacer. Trucos, a veces. Estos son estrategias de programación neurolingüística. Bueno, como olvidarme del pasado a veces es difícil y el pasado a veces es desagradable. De hecho, estamos diseñados para recordar lo malo del pasado, no lo bueno. Porque si yo recuerdo lo malo del pasado y le doy más importancia, de alguna manera, mi cerebro entiende que al darle más peso a lo malo que me pasó, tengo más opciones de sobrevivir en el futuro. Pero es que el cerebro se pone muy pesado en dar de más importancia a eso malo, ¿no? Y ya sabemos que el cerebro es nuestro gran tesoro evolutivo, pero a veces nos juega malas pasadas. Entonces, el cerebro se pone muy pesado, muy, muy pesado en recordar y en poner énfasis en lo desagradable. Pero cuidado, que nos estamos olvidando que también está la parte positiva, pero tengo que esforzarme y obligar al cerebro a que la vea, como cambiar las gafas. Está, pero el cerebro no la ve. Y entonces entro en el RQR, en todo lo desagradable. Bueno, pues hacer un redecor a tu vida, ¿vale? Que llega por la noche y en ese momento hace una especie de repaso de ese día, no del mes pasado, de ese día. Oye, qué cositas me ha aportado, ¿no? Incluso intentar sacar de situaciones desagradables pues qué cosas positivas hay, que las hay seguro. Lo único que hay que hacer es encontrarlas y verlas. Encontrarlas y verlas, ¿vale? Fijaos, hay que hacer que del excremento, del estiércol, convertirlo en abono para que salgan flores. Y esa es una metáfora de la vida muy bonita, ¿vale? Tú puedes ver el excremento o puedes ver abono. Tú eliges como lo quieres ver. Si eliges ver abono, cambia de repente esa realidad y de repente te parecen colores y te parecen, bueno, una de las cosas más creativas que nos da la naturaleza que son las flores, ¿vale? Si veo excremento, pues las cosas huelen mal, están sucias, ¿eh? Entonces, no es fácil, pero intentar hacer un trabajo diario de equilibrar lo bueno con lo malo, de ver las cosas positivas. Si el cerebro se pone pesado en ver lo positivo, poned vosotros pesados. En ver lo positivo, para que haya un equilibrio, ¿vale? Así que, un repasito. Y luego unos ejercicios de respiración. Haces ese repaso, estás en la cama, es muy importante la respiración en el diafragma, entonces, bueno, aquí he consejo que se pongan las manos encima del abdomen y en la inhalación, en la toma de aire, bueno, pues tienes que ver cómo las manos suben y cómo bajan. Cinco, seis, siete respiraciones. La cosa es conseguir, como digo, unos hábitos. En esas respiraciones, concéntrate simplemente en respirar. Piensa en respirar, ¿vale? Que no te preocupe el resto de las cosas. Al principio cuesta. Cuando se convierte luego en un hábito, sales solo. Y el conjunto de todas estas cosas hace que entres de forma placentera en el descanso sin darte cuenta. Si no consigues dormir, no mires el reloj. No mires el reloj porque si tú mires el reloj ya estás diciendo, madre mía, que ya son las tres de la mañana y no he dormido y al rato sonar el bing. Bueno, quitar las pilas de todos los relojes que anuncien las horas. ¿Por qué no ayuda? ¿Vale? Casi es mejor que padezcas el insomnio y la ignorancia de si son las dos o son las tres o son las cuatro. ¿Vale? El hecho de que te agobie el no dormir hace que no te duermas. ¿Vale? Entonces, esos avisadores de horas, fuera. Da igual el tiempo que tardes, lo que sea, pero no mires la hora del reloj. No ayuda en absoluto. Y si oye que no, que no puedo dormir, sal de la cama, sal de la cama y vete al sillón, vete al salón, ponte a leer, no te pongan luz fría, haz algo de actividad leve, suave, ponte musiquita, una lectura algo, sal de la cama y luego vuelve a entrar. ¿Vale? No debemos asociar o el cerebro no debe asociar el estar en la cama y no dormir. Vale, eso es con respecto a los hábitos. Bueno, vamos a ver desde la naturopatía pues qué herramientas tenemos. La fitoterapia. Ah, no, primero suplementación. Bueno, antes os he contado que la glándula pineal es la encargada para generar una serie de sustancias que es la melatonina que es una hormona que cuando se produce en el cerebro, cuando baja las horas de luz, solamente se activa en oscuridad pues nos induce a dormir. Y por el día baja la melatonina, sube el cortisol que es lo que nos hace despertarnos. Claro, si el cortisol, hormona del estrés, si yo vivo en el estrés constantemente y tengo el cortisol por aquí que me sale por las orejas, pues claro, la pora de melatonina no puede equilibrar ese exceso de cortisol. ¿Vale? ¿Existen productos? Sí, existe. Te venden melatonina directamente y te venden el precursor de la melatonina que es el triptófano, algo que se llama 5-HTP que es el precursor de la melatonina. Entonces, bueno, pues generalmente se suele aconsejar que en lugar de dar la sustancia final pues demos al cuerpo el precursor para que ese cuerpo fabrique la melatonina. Porque lo que suele pasar normalmente que cuando le das una sustancia ya hecha y fabricada el cuerpo se vuelve a veces un poquito vago y dice caray, si me lo está dando de fuera ¿para qué lo voy a fabricar yo? Entonces, deja de ser una ayuda para convertirse en una condena. Y por supuesto esto tiene que ver también con cuánto tiempo tengo que tomarlo. Pues ningún suplemento debía de tomarlo de forma crónica porque entonces te conviertes en un yonki del suplemento. ¿Vale? Suplemento para ayudar empujar ¡Bum! Para que el cuerpo vuelva a hacer lo que tiene que hacer porque sabe cómo hacerlo. Hay que ayudarle pero no se lo des constantemente desde fuera. Si a una persona le das el plato de comida todos los días pues a lo mejor dice ¿para qué voy a trabajar? Si es que me está dando me está llegando el dinero me está llegando la comida no tengo necesidad de hacerlo. entonces somos vagos por naturaleza cuando hay falta de necesidad. Por cierto repito y recuerdo que las preguntas las podéis hacer en el chat al final de la charla me va a llegar un correo chequearé voy a seleccionar unas pocas porque voy a dar 15 minutos de preguntas no más y sí que os pido que no sean preguntas de casos particulares ¿vale? Pues sabéis a eso a lo que me estoy refiriendo que sean preguntas curiosidades o cosas que no se hayan quedado claras de la charla ¿vale? Porque yo soy naturópata y una consulta hacia una persona no se puede hacer por una pregunta en día online en un minuto no tiene sentido o sea no es perder el tiempo ¿vale? Entonces bueno pues eso que intentar que no sean preguntas particulares de casos concretos de vuestro entorno familiar ¿vale? Lo digo porque porque tampoco cuando seleccione las preguntas no van a ser esas las que voy a seleccionar entonces bueno pues ya no estemos mareando la perdiz Luego hay oligoelementos que funcionan bien el magnesio el manganeso el fósforo el litio tienen que ver estos oligoelementos con el sistema nervioso para relajarlo actúan para frenar el nerviosismo controlan la ansiedad bajan la intensidad de la depresión impiden de alguna manera esto del insomnio sobre todo cuando hay problemas de sistema nervioso como digo ansiedad depresión ahí funciona muy bien el litio ¿vale? igual ¿y cuánto tomo de esto? ¿y qué cantidad? ¿y cuántos días? esas preguntas se escapan un poco de este marco ¿vale? de la masterclass porque depende de los fabricantes cada laboratorio tendrá sus productos y en función de los miligramos pues te dirá que te tomes una o dos o tres y durante este tiempo entonces yo como no lo fabrico pues tampoco o sea no hay una ley que diga esto tiene que ser así 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 consejo simplemente que los suplementos cuando los toméis pues tomadlos dos o tres semanitas y luego descansar de ellos y lo retomamos si es necesario pero que no se no se acostumbréis o que no acostumbréis al cuerpo a tener que mantenerlo de forma diaria ¿vale? luego hay alimentos que tienen triptófano que van a ser precursores de esa melatonina que es la hormona del sueño pues la soja el queso pistachos cuidado o sea aquí no estoy hablando de nutrición no estoy diciendo que sea la soja buenísima ni que haya que comer ostras no porque el tema de la nutrición da para 200 millones de masterclass y cada masterclass será distinta a la anterior entonces aquí simplemente pongo una lista de qué alimentos tienen triptófano sin más historias ¿vale? entonces bueno pues de los que más pues tienen la soja almendras los pistachos el queso tiene bastante y y bueno las avellanas el aquí no lo pone pero el chocolate también bueno una forma de suplementarse que es alimentarse ¿no? de hecho si tuviésemos una buena alimentación no habría que suplementarse que mejor suplemento que la propia alimentación fitoterapia plantas medicinales el campo es una farmacia ahí tenemos la botica de verdad las plantas sagradas plantas medicinas ¿qué tenemos? pues una serie de sedantes que van a ser suaves como por ejemplo la melisa el tilo la hierba luisa la verbena la lavanda el naranjo amargo el espino albar todas estas plantas he seleccionado una serie de plantas que crecen en nuestros ecosistemas son plantas que podemos encontrar en el campo ¿vale? la mayoría de ellas tienen su nombre latín su nombre científico tenéis la suerte de no tener por qué saberlo yo tuve la obligación de vendérmelas y me ha servido me ha servido porque luego el nombre el nombre común cambia de un pueblo a otro pueblo de una comarca a otra pero el nombre científico es aquí igual aquí que en la China entonces tú puedes comprar un producto de Dinamarca que venga de Dinamarca y están obligados a que pongan este nombrecito entonces si tú controlas este vocabulario pues sabes qué planta te está llegando si no estás perdido y estas son las fotos de algunas de las plantas que ya digo no sé si las conocéis me imagino que muchas sí aunque sea de nombre y la parte la parte de la planta utilizada lo que se llama droga en fitoterapia droga es la parte de la planta que se utiliza en fitoterapia entonces en el caso de la melisa que huele así a limoncillo recuerda y ahora buena pues utiliza la hoja con esto se puede o compras muchas formas tú puedes comprar un producto o puedes elaborarlo tú de forma artesanal y puedes hacer una tintura de un aceite vegetal de que es la parte que más me apasiona el ser autosuficiente intentar hacer mis propios mis propios ingredientes para hacer mis propias pomadas mis propios ungüentos y cuando digo mis propios ya para mis pacientes aparte que cuando tú de alguna manera contribuyes en hacer algo estás aportando algo de tu esencia en esa medicina y eso ahí empieza la magia ¿vale? todo el mundo sabe que no es lo mismo las croquetas que hace tu abuela o cuando tu madre cocina para la familia pues todo ese amor que desprende impregna esa comida y todo sabe rico no tiene nada que ver a una comida procesada ¿vale? bueno pues en el mundillo de la medicina natural yo es mi forma de verlo también hay cosas donde llego y cosas donde no llego yo no puedo sintetizar vitaminas yo no puedo aislar cosas pero bueno otras bueno pues sí y en la medida de lo posible pues hacéis vuestro recogéis vuestro hierba de San Juan o hacéis vuestro alcohol de romero y hacéis bueno pues manteca de cacao que se compra y con aceite de oliva y hacéis bueno pues estos ungüentos y eso es mágico eso es apasionante aquí tienes el tilo se utiliza la flor también bueno aquí se me ha colado la L la hierba luisa que es un arbusto que nos recuerda también un poco al limonado a mí me recuerda un poco a la colonia nenuco ese aroma se utiliza la hoja tenemos la flor de azahar que es la flor del naranjo amargo que huele a roscón de reyes tenemos al majuelo la planta llamada majuelo o espino albar que es el crataibum monogina también se utiliza la flor esta es muy interesante porque es cardiotónica esta flor eso significa que para aquellas personas que tengan arritmias taquicardias que el corazón el sistema que el músculo corazón esté un poco alterado bueno pues le va le va a ayudar a mantenerse estable vale es una planta bastante segura no tiene así contraindicaciones y y bueno pues muy buena planta para el corazón tenemos la verbena que también es una flor de bach verben tenemos la lavándula officinalis estas fotos espectaculares de la provincia del sur de Francia verdad y luego hay una serie de sedantes un poquito más fuertes estas son suavitas y luego otras que son más fuertes donde tenemos la valeriana la pasiflora el lúpulo y la amapola de california aquí tenemos nuestra planta que estoy yo enamorado que es la flor de la pasión de la pasión de Cristo de ahí viene el nombre que parece que nos recuerda como la corona de espinas con los clavos es un espectáculo de la creación es un espectáculo de la creatividad y de las bellas artes vale la naturaleza pues que os voy a contar si soy biólogo pero vamos que no perdáis la capacidad de sorpresa y de fascinación porque porque es lo que te mantiene como un niño pequeño vale esta aparte de esta planta genera una especie de fruto que es un ispero que tiene mucha vitamina C o sea fijaos es una trepadora sirve como para hacer pantalla verde entonces pues ¿qué elijo para poner en mi jardín? bueno pues puedes elegir muchas cosas pero si tienes una planta que es trepadora que te oculta de los vecinos encima tiene da esta flor que puedes utilizar para hacer infusiones y luego encima tiene fruto que tiene vitamina C que puedes comer ¿qué más quieres? la valeriana es la famosa ¿no? la más conocida cuidado porque la valeriana si tomáis infusiones de valeriana tiene que ser por lo menos una hora antes de dormir porque si la tomáis justo inmediatamente antes de dormir pues va a generar un efecto contrario ¿vale? la amapola de California utilizada mucho para los terrores nocturnos de los niños para las pesadillas este tipo de cosas el lúpulo que no solamente se utiliza para la cerveza es una planta muy interesante tiene fitoestrógenos eso para regular el ciclo hormonal de la mujer sobre todo cuando entra en climaterio o en la menopausia y en este caso tiene lupulina tiene relajantes serantes fuertes esta es la flor femenina en cuanto a la aromaterapia muchas se van a repetir la mandarina funciona muy bien bote esencial de lo que es el tarril frasquito de 20 mililitros de 10 mililitros de la aceite esencial así es en la cama no podéis lo abrís inhaláis cerráis abrís 4 o 5 veces y de repente en vuestra cabeza aparece una mandarina y a mí me ha servido a mí me sirve yo no es que padezca insomnio crónico pero sí que como todos me imagino que en algún momento de nuestra vida en el que estamos un poco más alterados pues te cuesta a veces confiar el sueño es una vida así como agitada por así decirlo con muchas preocupaciones en la cabeza pues a mí el aceite esencial de mandarina me ha venido muy bien y fijaos que sencillo es respirar también podéis o dejarlo abierto en la habitación o estos quemadores que va con una velita debajo y echáis agua y con unas gotitas y eso va quemando y va evaporando vaporizadores bueno puedes hacer alguna crema o algún spray bueno creatividad esto ya cada uno que elija el método yo cuento cuáles son los ingredientes o la materia prima y luego ya que cada uno lo use como pueda como quiera como lo sienta la panzanilla romana para aquellos hipertensos y personas hipersensibles estamos en aromaterapia muy interesante además utilizar los aromas porque es el único sentido que va directamente al sistema límbico que es la parte central de mi cerebro que tiene que ver con las emociones y con la parte más atávica ¿vale? el resto de los sentidos tiene que ir a bueno pasa por el tronco encefálico hay unas zonas intermediarias que van a registrar las emociones que llegan a información pero la información del olor del aroma atravesa la placa cribosa de desmoides y va directamente a nuestro sistema límbico hurga nuestras emociones por eso de repente un olor te evoca al pueblo te evoca a tu abuela te evoca a las vacaciones y es brutal como funciona la aromaterapia ¿vale? como digo es una inyección directa a la emoción hierba luisa el petit grain aquí la diferencia con el mandarino es que en el mandarino o la mandarina lo que utiliza se extrae el aceite esencial de la cáscara por cierto si tenéis cáscaras de naranja o de mandarina peláis la fruta y la dejáis encima de la mesilla eso es aromaterapia también y como digo el aceite esencial se extrae de la cáscara sin embargo en el petit grain se extrae de las hojas ¿vale? del mandarino hidroterapia otra rama de la naturopatía que me apasiona que es el uso del agua cosa más sencilla la vida empezó con el agua somos agua ¿por qué no utilizarla? esto ya lo hacían los egipcios los griegos lo hacían los árabes lo hacían los romanos lo hacía Galeno lo hacía Paracelso y de forma más contemporánea grandes personajes de la naturopatía Sebastián Neyp por ejemplo Kum y hay técnicas muy simples como por ejemplo miras ¿qué significa que tengas insomnio? que tienes fuego en la cabeza ¿vale? tienes fuego tienes mucha agitación pues ¿cómo puedo hacer que ese fuego de la cabeza que como fuego que se asciende baje muy sencillo mete los pies en agua fría tú al meter los pies en agua fría como el cuerpo lo que quiere es calentar esos pies lleva ese exceso de fuego y lo baja los pies ¿vale? relaja tranquilo sobre todo en verano buenísimo para la para la el sistema vascular ¿vale? sobre todo en verano ¿vale? yo lo aconsejo sobre todo en verano que tenemos los pies hinchados tenemos una vez una vaso de hidratación exagerada un proceso del calor y jugar con este frío hace como un bombeo como una sí es que es un bombeo ¿no? vaso de hidratación vaso de constricción y en ese bombeo bueno pues haces que circule y cuando la sangre circula es como cuando circula el agua de un río el agua estancada huele mal y genera enfermedades mueren los peces cuando el agua circula cuando la sangre circula lleva alimento y retira los desechos y luego otra estrategia aparte de meter los baños en pies fríos pues es el el baño vital que se llama Dr. Vander que es meter la parte genital y baja vientre del abdomen obviamente gente que tenga no sé si me ocurre problemas de diarreas o que tenga cistitis pues está contraindicado como todo ¿no? pero es el mire de toda la vida y meter normalmente en esta zona del intestino de la parte genital suele haber también suele haber un secuestro vascular suele estar por dentro de forma interna muy congestionado ¿no? normalmente de hecho ese secuestro vascular acumula mucha sangre ahí dentro y quizás por eso muchas veces se quedan las manos y los pies fríos porque la sangre no puede estar en todos lados si está dentro no puede estar en la periferia ¿vale? entonces puedes estar con camiseta puedes estar con calcetines aquí lo que se trata de sumergir lo que es el vientre el bajo vientre con los genitales ¿vale? baño vital doctor Vander os invito a que si tienes curiosidad busquéis información y ya veréis la cantidad de beneficios que genera estas dos técnicas migrañas cefaleas preocupaciones nerviosismo ansiedad bueno todo lo que tenga que ver con fijaos con el sistema emocional luego las sales de Schussler bueno pues tampoco puedo explicar pues cada una de estas cada una de estas herramientas pues es una pues es una terapia en sí misma no puedo explicar qué son las sales de Schussler pero lo que pasa es que hay una en concreto que es la 5 y esto se puede comprar así en un agulario y dices quiero la sal en la farmacia pues es un remedio medio homeopático quiero la sal número 5 bueno pues esta es la idónea para los trastornos del sueño y los problemas que tengan que ver con el psiquismo vale para relajar son una serie de sales que forman parte de nuestro cuerpo vale sal número 5 no puedo ir más allá porque entonces me quedo hablando aquí hasta hasta junio del 2021 medicina china voy a contar 5 puntos importantes para equilibrar un poquito todo nuestro sistema vale que tienen que ver un poco con la relajación y que tienen que ver también con la tranquilidad interna y con que el chi que es esta energía que nos cuentan los chinos bueno pues vaya donde tengan que ir y no se quede estancada no es necesario poner agujas entonces yo los puntos que voy a decir podemos hacer un masaje un masaje que es simplemente bueno pues pongo el dedito y doy un masajito o puedo poner una semilla de pimienta con un espadadrapo ya está estoy haciendo una cupresión o estoy haciendo una especie de acupuntura no es necesario la aguja vale cuento un poco donde están los puntos 20 de vaso gobernador estaría pues en la de adema donde te pondría la de adema en el cerno del cráneo justo aquí imaginaos que saliese en vuestra línea vertical una cuerda bueno pues de ahí 20 de vaso gobernador pongo el nombre siempre va asociado a bueno esto tiene un nombre en chino obviamente aquí lo hemos occidentalizado ahí hemos puesto pues el nombre del meridiano que es vaso gobernador y el numerito que corresponde al número del punto concreto de ese meridiano si tenéis más curiosidad de dónde está cómo ubicarlo fácil tenéis el nombre 20 de vaso gobernador bueno pues lo lo curioséis por internet hoy en día anda que no hay información 6 de riñón justo debajo aquí estaría justo debajo del maleolo interno en el ladito del dedo gordo del pie vale debajo del tobillo debajo del maleolo interno ahí estaría masajitos le damos con el dedo o una semillita de pimienta por la noche con un espadrapo y lo dejamos ahí 6 de vaso páncreas seguimos en el lado interno de la pierna y en este caso pues estaría más o menos a unos 4 dedos de distancia más o menos 4 dedos de distancia del tobillo tú pones aquí en el tobillo 4 dedos y donde dé el canto del meñique bueno pues ahí tenemos el 6 de vaso páncreas como digo lo importante es saber este número podéis luego indagar cómo buscarlo de forma anatómica esto lo ideal es que estuviésemos pues en una clase presencial y yo pues lo señalo con la mano y me veis y lo buscamos y lo tocamos y pero no se puede 7 de corazón vale en la palma de la mano pues siguiendo la línea del dedo meñique que donde estaría el mediano de corazón pues donde se forma el pliegue si tú curvas la mano donde se formaría el plieguecito entre lo que es el antebrazo y lo que es la mano el pliegue de la muñeca ahí está el 7 de corazón 4 de intestino grueso estos son los puntos más importantes que sirven para los dolores para los problemas que tengan que ver con la cabeza pues si juntas la mano así de canto y llevas el pulgar al dedo índice pues esta mollita que se forma que es un montículo bueno pues ahí estaría el 4 de intestino grueso esto estaría aquí concretamente ahí estaría este montículo ahí y bueno pues suele molestar bastante y pues nada masajitos masaje masaje o rápido vale 36 de estómago la tibia este es el borde de la tibia seguís con el dedo de la tibia que se puede seguir y hay un momento que la tibia se abre hacia afuera vale estamos aquí estoy tocando esto es el borde de la tibia por la parte anterior de la pierna y hay un momento en el que yo si voy palpando con el dedo parece como que se abre hacia afuera bueno pues cuando empiezas a hacer esta curvita ahí justo entre la tibia y el peroné ahí estaría el 36 de estómago otro punto básico en medicina china la oreja auriculoterapia voy a señalar dos puntitos mirad aquí uno donde se pone el pendiente más o menos es un ansiolítico es el punto para la ansiedad igual tú te puedes poner una semillita venden ya las semillas por cierto hay unas semillas que son muy chiquitinas negras con un cuadrito de espadadrapo y tú lo puedes pegar directamente y otro punto que recomiendo concretamente este es el tratamiento para el insomnio todos estos puntos pero para no volveros locos este es importante y Shen Men que es la puerta del espíritu también es importante estos son básicos este y este vale el amarillo y el azul flores de Bach otro gran mundo que descubrió el doctor Bach la terapia floral bueno si yo tengo pensamientos repetitivos si en algo que voy a deciros dices eso me pasa a mí bueno pues recurrir a esta flor es White Chestnut que es castaño de indias vale el castaño blanco la flor del castaño de indias cuando digo cuando tenemos entramos en bucle y venga y te puedes ya tres horas pensando lo mismo cuando estás en el futuro y te preocupa y estás preocupado pues esta sería clematis y cuando es miedos miedos a algo conocido miedo a perder el trabajo miedo a no tener dinero miedo a perder a un ser querido miedo a algo que tú puedes conocer no son entidades raras pues ahí estaríamos hablando del reino de Mimulus vale White Chestnut pensamientos repetidos clematis cuando tú estás fuera estás en el futuro y Mimulus cuando estamos con miedos miedos conocidos y bueno no me he pasado demasiado el tiempo son las 6 y 5 pero mira lo he hecho bastante bien entonces os recuerdo no os vayáis no os vayáis porque porque ahora lo que tengo que hacer es esperar 5 minutitos me van a llegar las preguntas que tengáis y aquellas que sea capaz de contestar pues durante 10-15 minutos voy a abordarlas vale así que nada es momento de preguntas vale necesito esos 5 minutos para que me lleguen por correo y yo las pueda leer de acuerdo pues nada muchas gracias por de todas formas aunque ahora continúe un poquito muchas gracias por vuestro tiempo por estar aquí escuchándome y no hacer otro tipo de cosas y para mí un placer porque me encanta mi trabajo y y bueno pues pues lo dicho estamos al servicio de una causa que es que mejora la salud de la gente 5 minutos y estoy con vosotros gracias 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 bueno ya estoy otra vez aquí no tengo muchas preguntas tengo 3 preguntas entonces pues nada vamos a por ellas una de ellas es ¿qué nos puedes decir del insomnio en mujeres perimenopáusicas y menopáusicas vale aquí tenemos un handicap que es un factor más a tener en cuenta entonces que es una mujer menopáusica o premenopáusica o que ha entrado en climaterio que su sistema hormonal ha cambiado de forma drástica deja de producir estrógenos el ovario se vuelve no funcional y el equilibrio entre estrógenos y testosterona cambia drásticamente y con ello cambian otras hormonas y cambia de alguna manera como decir algunos parámetros que tienen que ver con la fisiología de la mujer vale puede que suba un poquito el colesterol cosa que no tiene que volver a ser malo se pierde los tejidos van a perder un poco de elasticidad las mucosas van a perder un poquito se van a resecar y lo que tiene que ver con los sofocos vale se producen por este cambio hormonal hasta que se reajusta otra vez se pueden producir raciones de exceso de calor sofocos que suelen ser nocturnos a nivel psíquico también y esto depende mucho de la mujer cómo se tome este nuevo proceso esta nueva etapa de su vida puede llevarlo mejor bien o regular y le puede generar ciertas preocupaciones o insatisfacciones entonces esto es muy cultural de hecho los orientales en China y en Japón apenas tienen efectos secundarios o síntomas derivados de la de la menopausia apenas lo tienen no sé si es por la cultura no sé si es por la alimentación por las creencias religiosas será un conjunto de todo ello entonces ¿por qué viene eso en insomnio? pues derivado de esa preocupación derivado de ese cambio de rol al fin y al cabo tenemos una misión interna y entenderme voy a hablar como biólogo tenemos una bueno y como terapeuta tenemos una misión interna como seres vivos que es la reproducción y ese es un mandato que se nos da desde la naturaleza y bueno pues hay mujeres que lo aceptan y hay mujeres pues que le pues bueno pues le chirría un poquito esa pérdida funcional por así decirlo y eso genera cambios en el patrón emocional aparte de que una mujer menopáusica está está usando de unas edades que están entre 45 y 55 años y son momentos en la vida de una persona delicados porque los hijos puede que se están yendo de casa puede que haya o que falten los padres estamos en un entonces es un momento muy delicado en la vida en general porque hay insonio por esta serie de razones o sea es que es es que hay muchos hándicaps hay muchos factores ¿qué podemos hacer para intentar solucionarlo? bueno pues todas las herramientas que hemos comentado ¿no? podemos apoyarlo en ellas luego había otra pregunta a ver muy interesante también que pone ¿qué opinión tienes sobre la hora en la que indicas la flor? pasa con la pasiflora que da respuesta diferente antes o después de la caída del sol sí al fin y al cabo las plantas se mueven con las energías y quien otorga esas energías son los ritmos del sol y de la luna en este planeta por lo menos que son los dos astros en los que bueno pues vamos a girar nosotros o girar en torno a nosotros entonces esta pregunta es muy difícil de responder pero muy interesante de reflexionar sería sería bueno por ejemplo ver qué tipo de fuerza es la que domina en la planta ¿vale? es decir si si yo veo si yo veo por ejemplo el hipérico la flor de San Juan que si no sabéis cómo es pues es una flor amarilla pues me está indicando qué fuerza domina en ella ¿vale? o por lo menos qué fuerza es más bien visible ahí vemos visible la fuerza del sol sin embargo la flor de la pasión o la pasiflora si nos acordamos del aspecto que tiene pues yo el sol no lo veo por ningún lado mira por ejemplo aquí vemos una fuerza solar ¿vale? esto me está indicando que el sol maneja las riendas del ritmo de esta planta sin embargo yo aquí lo que estoy viendo es estoy viendo a luna y a Venus ¿vale? Venus por la armonía y por la belleza y por la hermosura de la flor y la luna por el color blanquecino estoy hablando ya de alquimia y de espargira vegetal entendiendo a los seres vivos por la manifestación de sus fuerzas ¿vale? no estoy hablando de astrología ni de los planetas no todo lo que hay en este planeta al final se manifiesta en siete en el número siete siete colores siete notas musicales y eso los antiguos lo dieron unos nombres lo llamaron pues Júpiter, Saturno Mercurio, Venus, Tierra, Mart pero porque veían planetas también ¿vale? pero eso que está por encima de los planetas es a fin de cuentas lo que los ingredientes de lo que estamos hechos entonces claro si yo veo la flor de la si yo veo una flor muy lunar pues quizás me estoy dando pistas que su fuerza está más en el influjo de la luna y si veo una fuerza muy solar pues a lo mejor me está dando pistas de que su influjo va a ser más en rangos solares son pistas ¿vale? no son reglas ni son matemáticas y muchas veces al final lo que uno recurre o yo por lo menos lo que recurro cuando hay cosas que se me escapan porque ya interpretar esto es muy complicado porque es interpretar un lenguaje oculto a veces uno recurre a la kinesiología o a la radiestesia ¿vale? con unas varillas de zaurí o con unos péndulitos en el cual bueno pues puedes hacer ciertas preguntas y bueno pues obtienes ciertas respuestas pero efectivamente muy interesante sobre sobre por qué una planta es como es por qué tiene esa forma por qué tiene el color y responde siempre a una fuerza dominante bueno pues siempre que vamos a favor de esa fuerza todo funcionará mejor ¿vale? y ya la última pregunta que tengo por aquí es ¿qué opinas de las infusiones de supermercado para dormir y relajarse? pues bueno a ver habría que ver un poco qué infusiones son habrá de todo como en la botica ¿no? nunca mejor dicho en un principio si la planta es la que es y en el etiquetado no nos han engañado y bueno pues tendrán su función tendrán su función ah va a ser igual esa función de ese sobrecito que te compras que vete tú a saber dónde se hizo dónde fue envasado cómo se recolectó la planta dónde fue recogida con qué intención cuando digo con qué intención es con qué falta de intención más que nada no es que sea con malas intenciones nadie va a recoger plantas con malas intenciones pero va a funcionar o sea va a funcionar igual ese sobre que tomes de poliomenta o de manzanilla de uso de producción industrial que le tomas ahí va a funcionar igual que si tú haces la recolecta de las plantas y te haces algún preparado o lo haces para alguien de tu entorno con todo tu amor todo tu cariño ¿va a funcionar igual? absolutamente no no tiene nada que ver pensar en el ejemplo que he puesto de la cocina cuando tú cocinas para alguien que quieres eso sabe rico y sabe muy distinto a la comida de zaforrancho de combate de menú de coges y le pones un pegote de comida al que tienes delante porque tienes otros dos mil más que vienen detrás ¿vale? entonces que funcionen sí la planta al final tiene su al final tiene su su fuerza pero pero bueno que puede estar bastante disminuida yo en la medida de lo posible luego hay marcas y marcas luego hay productos y productos no lo mismo un supermercado que no voy a decir ningún nombre con a lo mejor una marca comercial que tiene mucho cuidado en su política y mucho mimo a la hora de hacer sus productos entonces hay mucha variedad ¿vale? tenemos desde lo más flojillo por así decirlo a lo más potente que es la la que haces tú siempre la que haces tú va a ser la más potente ¿vale? porque me vas a impregnar tu esencia y creo que no tengo creo que no tengo así más preguntas me habéis preguntado muy poco yo me espero aquí un batallón ¿eh? así que así que nada repetir dar las gracias a los que estéis ahí detrás y y bueno pues pues que que tengáis mucha suerte alegría y salud ¿vale? me retiro ya chao un saludo a todos y un saludo a todos y y un saludo a todos y un saludo a todos y un saludo a todos